Hola Virgo, bienvenido a tu lectura mensual. La del mes de noviembre. Si quieres más información adicional, aparte de estar viendo el vídeo de tu signo solar, te emplazo a que veas también los vídeos de tu signo ascendente y tu signo lunar. Si hay alguien a quien quieras mucho y aprecies y quieres saber algo, también te invito a que veas los vídeos de su signo solar, lunar o ascendente. Bien, si no sabes cuál es tu ascendente y signo lunar, también te invito a que mires en la caja de la descripción del vídeo, porque ahí he dejado un enlace al cual podrás acceder a comunicarte con planetitas estrella, que es una amiga mía, es astróloga. Ella te podrá hacer la carta natal, la carta astral, la carta solar, y te podrá decir cuál es tu ascendente, tu signo lunar y te podrá dar detalles de forma astrológica sobre tu signo, sobre ti, ya que yo miro los signos, pero en base a la energía con el tarot. De forma astrológica, planetitas estrella te puede ayudar de una forma más amplia, de forma astrológica. De acuerdo, dicho esto, Virgo, vamos a ver energéticamente cómo viene el mes de noviembre para ti. Veamos a ver qué tal, cómo vienen estas energías, qué va a suceder para ti en el mes de noviembre. Avance, intensidad. Virgo, no sé qué tienes entre manos, pero hay algo que se desatasca en este mes para ti. Energéticamente vas a sentir un gran impulso que te va a ayudar a avanzar. Participación, rebelde, experimentar, vidas pasadas, el juego. Bien. Vas a sentir que puedes abandonar cosas del pasado que ya no son tan intensas para ti, que te lo puedes tomar de otra forma como un juego. Vas a sentir que avanzas, que te liberas de una forma intensa para participar en cosas que a ti te van a hacer sentir que puedes engrandecerte. Vas a experimentar el dejar esa vida pasada, ese pasado, quizás personas que formaron parte de tu vida en un pasado que ya las has trascendido, ya no te importa tanto lo que puedan opinar de ti, lo que puedan hacer a tus espaldas, habladurías, bla, bla, bla. Para ti ya va a pasar a ser un juego, una diversión, un mero entretenimiento de lo que hacen y dejan de hacer. Lo dejas atrás, avanzas, avanzas con mucha intensidad. Puede ser que si son tema de amistad social, cambies de amistades, o bien se te aproximen personas que te puedan ayudar a soltar esto, lo cual va a ser todo un éxito para ti y vas a experimentar un apoyo energético o moral de personas nuevas en tu vida que te van a hacer sentir emperador, emperadora, que rompe las cadenas que lataban a este pasado y que este pasado ya no es tan serio como te lo estabas tomando hasta ahora, Virgo. Vamos a ver de forma general, un poquito más detallado, lo que nos está diciendo Shoghen. Nueve de copas y tres de oros. Vas a empezar a soltar lo que te podía pesar, vas a empezar a divertirte con respecto a ello, vas a empezar a crear un ambiente que para ti sea proclive a tu diversión. Bien, el presente seis de oros, dos de copas. En la raíz, diez de copas, pasado nueve de oros. La corona, el colgado, futuro inmediato, la reina de copas. Cuatro de espadas que eres tú, en las de espadas como te ven los demás, miedos y esperanzas el príncipe del caballo de oros. Y el desenlace que puede haber, el ocho de copas. Bien, Virgo. Desde hace un tiempo tú ya vas viendo que tenías que empezar a abrirte camino porque tú no te conformas con un nueve de oros, tú vas en busca del diez de oros. Ya hace tiempo que esto lo llevabas moviendo, lo llevabas promoviendo y ahora en este mes de noviembre lo consigues. Se rompen esas injusticias o esas habladurías hacia ti porque dejan de importarte, porque vas a la raíz de la cuestión, vas a la cruz, que es la cruz, tu cruz. Subes la autoestima. Tu mente la paralizas, la dejas quieta de todo esto que te estaba pasando y pasas a quererte más, a darte cuenta que todo lo que tienes, todo lo que te rodea realmente es perfecto. Te quedas con ello y paras este nueve de oros porque sabes que tienes el diez de copas. Es decir, dejas de buscar una aprobación social para aprobarte a ti mismo, a ti misma, de forma emocional. Lo cual te conlleva estar más tranquilo, más tranquila. En este mes de noviembre vas a actuar con mucha tranquilidad, lo que sepa tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Vas a saber ser discreto, discreta, comunicarte de una forma tranquila, sosegada, elegante porque pasas a quererte mucho a ti mismo, a ti misma, a valorar más lo que tienes tú en tu entorno y no la valoración de terceros porque eso se termina mentalmente, energéticamente, ya nos lo decía Osho Zen. Por lo tanto, energéticamente y vibracionalmente que está tan relacionado con lo mental, date cuenta cómo encajan. Tú estás en una situación de, bueno, reflexiono, pienso, observo, analizo, veo. ¿Realmente me importa, no me importa? Vas a estar muy reflexivo, reflexiva con respecto a estos temas sociales. Los demás van a ver que actúas con contundencia. Evidentemente no van a saber qué piensas realmente, pero van a ver que ha habido un cambio mental en ti, muy importante. Lo que sí que tendrás son dudas de ¿me voy a quedar así para siempre? El miedo que tienes, ¿quedarte así para siempre? Porque es evidente. Te quieres a ti misma, a ti misma, pero también te gusta tener gente a tu alrededor que puedas tratar, interactuar, sociabilizar. La esperanza también es que se mantenga esta autoestima que tú tienes. Es como si hubieras tenido un pequeño problema de autoestima por terceros. Entonces, la esperanza es que esos problemas no vuelvan. Pero vas a saber cómo llevarlo, porque has aprendido a cómo interactuar socialmente para que esto no suceda. Y poder hacer la tuya en cuanto veas que hay injusticias. Virgo, se presenta interesante mentalmente y en la autoestima para ti este mes de noviembre. Perfecto. Esta lectura también es para los que tenéis trabajo, los que estéis buscando trabajo y los que estéis estudiando o tenéis empresa. Virgo, para ti, ¿qué tienes trabajo? Es como si te hubieran estado demandando más de lo que tú podías aportar. Porque estaban con exigencias, diciéndote es que realmente podrías llegar hasta 10, pero solo llegas hasta 9. Bueno, en el presente, en el mes de noviembre, va a haber algo que te marque aún un poco más esa diferencia, que aflore esa injusticia en esa opinión. Se va a ver mucho más claro. Y vas a decir, ya no más. Ya no más porque realmente aplico, me aplico mucho al trabajo, le doy mucho tiempo, le doy mucha dedicación y lo que me estás diciendo no es justo. Vas a saber ponerte en tu lugar. Y es curioso porque en el momento en que te pongas en tu lugar, que estas opiniones dejen de afectarte, que va a ser así, vas a recobrar una autoestima que va a hacer que después te vean de otra forma, te vean más diplomático, diplomática y digan, bueno, tiene su carácter, su forma de ser, de hacer, vamos a respetar a esta persona, vamos a respetarla un poco más. Virgo, es curioso porque te van a venir exigiendo cosas que no son reales, porque todo lo que haces lo haces con un cariño que quizás otros compañeros no hacen. Y en el momento en que te impongas y subas tu autoestima y cortes de raíz esas opiniones, van a cambiar de opinión, van a cambiar de opinión a positivo. ¿De acuerdo? Pero laboralmente veo que emocionalmente asciendes, emocionalmente, que ya no te van a poder pisar. Te vas a mantener distante, vas a mantener a algunas personas distantes, van a ver que estás cortante, tajante, no brusco, pero sí cortante. Esto va a promover que no te molesten más en el trabajo, pero sí que tú con el tiempo quieras buscar otro puesto, otro lugar, en otra sección, o bien otra empresa. Porque es evidente que, bueno, habrán podido cambiar de opinión, pero esta forma de opinar con respecto a tu trabajo a ti te duele. Hasta aquí ya no más. Sé lo que tengo que hacer y a la corta o a la larga buscaré otro lugar o buscaré que me cambien de sección porque a mí se me respeta el trabajo que yo hago. No está mal, Virgo, no está mal. Van a cambiar de opinión, pero, ¿de acuerdo? A mejor, a mejor, pero no sin antes haber sido injustos en opinión. Para los que estáis buscando trabajo, Virgo, probablemente haya algún puesto de trabajo que no te guste, no te acabe de complementar, pero que sí que te pueda aportar economía a tu casa. necesitas dinero, necesitas dinero, ¿de acuerdo? Económicamente habías estado mejor que ahora, en un pasado estuviste mejor que ahora. El trabajo que te venga no te va a gustar mucho, pero por amor a tu familia lo vas a aceptar porque vas a querer que tu familia esté bien, tenga todas las necesidades básicas cubiertas. Pero es curioso porque te va a quitar de problemas de decir no me gusta este trabajo pero lo cojo por mi familia. No, no vas a pensar así, vas a pensar más bien, bueno, no es un trabajo que yo haría, pero qué bien me siento porque gracias a este trabajo puedo aportar a mi casa. y este trabajo a la corta o a la larga te puede aportar mucho, te puede aportar mucho, pero si no acaba de ser a tu gusto probablemente busques otro trabajo que sí que se pueda moldar más a ti, a tu personalidad o bien a tus gustos o bien a la economía que necesitas realmente. El que te viene en el mes de noviembre no lo vas a despreciar, incluso lo vas a valorar porque te vas a sacar de los problemas económicos y vas a tener para tapar esas necesidades básicas de tu familia o de tu hogar y te va a abrir las puertas a poder buscar otro trabajo mejor, pero sabes que de mientras hasta que aparece o no aparece otra cosa mejor, tarde más o tarde menos, pero ya tienes algo que te está aportando y eso te da una paz, te da una tranquilidad, Virgo. Para los que estáis estudiando, bueno, puede que en este mes de noviembre haya algo, alguna cosita que no sea precisamente lo que vosotros esperabais, una nota quizá un poco más baja de lo que creíais, sois perfeccionistas, perfeccionistas natos, vais a conseguir que esta nota suba porque vais a decir de acuerdo que no es justo esto, no es justa esta nota, pero voy a poner más empeño, voy a trabajar más para subir esa nota, lo vais a conseguir, Virgo. Vais a decir me quedo más en casa, no salgo, puede que para los amigos, amigas, sea tajante, contundente, pero sabéis lo que necesitáis realmente, tener quietud para trabajar sobre lo que os flojea un poco y poder sacarlo hacia adelante. Ya más adelante ya saldréis, ya iréis con las amistades, pero queréis que esa nota mejore y lo vais a conseguir. En este mes de noviembre se presenta una nota un poco floja y no vais a estar satisfechos. Sois perfeccionistas, Virgo, esa es la parte buena que tenéis y vais a conseguir subirla. Para los Virgo que tenéis empresa, que tenéis, que sois autónomos, que tenéis empresa, bueno, no va a ir mal en este mes de noviembre, lo que sí que sucede que quizás la familia, los amores os demanden un poco más de tiempo, que os digan estás más por el trabajo, tienes más el trabajo en la mente que a nosotros, necesitarías hacerme un poco más de caso, necesitaría que estuvieras más en casa, Virgo. te va a costar un poco establecer esa relación familia, trabajo, trabajo, familia, pero lo vas a conseguir. No sin antes meditar un poco cómo puedes hacerlo, vas a conseguirlo, pero vas a tener que negociar un poco también con tu pareja, tu familia, de hacerles entender que no es momento de dejar ahora la empresa un poco de lado, porque de hacerlo podríais tener un poco de pérdidas o de estancamiento en ventas o a lo que os dediquéis con vuestra empresa. Pero conseguiréis salir airosos de este problema, de esta demanda de la pareja, de la familia, ¿sí? No veo que haya mucho problema con la empresa, más bien es con la familia, conciliar el trabajo, familia, familia, trabajo. Vais a tener que hacer un poco de malabarismos ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, Virgo, vamos a ver para los Virgo que tenéis pareja, ya más o menos aquí se ha adelantado un poco, pero vamos al detalle. Para los Virgo que tenéis pareja, veamos a ver cómo se presenta el mes de noviembre. Bien, entre dos mundos estáis viendo el destino, el corte, estáis viendo, para los Virgo que tenéis empresa y familia, pareja, ¿cómo os demandan tiempo, eh? ¿cómo os demandan tiempo? Entre dos mundos, entre dos sitios a la vez. Os viene por destino, ¿eh? El tener que negociar con la pareja, ¿eh? Para que entienda. Bien, la colaboración creativa, aquí y ahora, ¿por qué? De acuerdo, es que me sorprende muchísimo, da igual cuántas barajas utilices, oráculos, el tarot es el tarot y cuando tiene algo firme que decir, lo dice. El tarot no se corta, el tarot es sincero. Bien, vais a necesitar tener un poco de mente proactiva y no cerraros en banda para hablar con vuestra pareja y también el buscar ese tiempo que os demanda y que os piden. Evidentemente, no es momento de abandonar la empresa, pero, después de la empresa, del horario, vais a tener que ser creativos con el tiempo que paséis con vuestra pareja, con vuestra familia. Vais a tener que disfrutar lo que es el aquí y ahora porque va a ser un mes en el que vais a tener no sé, mucho trabajo, mucho movimiento, vais a tener que estar pendientes de algo porque vais a tener un poco de dificultad a la hora de relacionar el tiempo con la pareja, pero lo vais a conseguir, vais a conseguir que los momentos que tenéis en conjunto sean momentos especiales, no sea un tiempo tal día, tal hora, no, sea un momento, sea un instante de la vida que marque, que sea divertido, que sea ingenioso. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué? ¿qué está diciendo esta carta? ¿os va a venir a la mente de por qué me viene este mes así de complicado para poder relacionarme en condiciones con mi pareja, con mi familia? si normalmente esto suele pasarme a menudo, es un mes que me viene raro, extraño, complicado, no sé darle respuesta ni siquiera yo cómo le doy la respuesta a mi pareja, es como una complicación extraña energéticamente con respecto a la pareja, es qué está pasando para que tenga que vivir el aquí y ahora, ahora, si no lo hacemos ahora esto, luego no podemos, disfrutar el momento, disfrutar los momentos de tiempo libre en conjunto con la pareja y no preguntarse por qué ha venido así, pues porque realmente, energéticamente, en el mes de noviembre, hoy viene lo que es el tema de disfrutar el momento presente con la pareja, valorar el momento presente con el tiempo juntos, es decir, valorar el tiempo y las actividades que hacéis en conjunto con la pareja, ser creativos para pasarlos bien, divertiros, os viene para que aprendáis a disfrutar de estos momentos con la pareja, no hay más complicación, no hay nada raro ni nada extraño, vamos a ver para los bros que están solteros en el mes de noviembre cómo viene, veamos a ver qué tal, virgo en lo emocional para los virgos que están solteros cómo viene el amor en el mes de noviembre, hacia el mar, la encrucijada, vais a estar pensando escojo a esta persona o no, voy hacia esta persona o no, me declaro a esa persona que me gusta tanto o mejor no me arriesgo, paz, respira, una mano amiga, vais a estar en ese momento como he dicho en el corte, voy, no voy, qué hago, las cartas os recomiendan que para que os acerquéis a esa persona que os gusta, os tranquilicéis, os relajéis, os recomienda que para acercaros a la persona que os gusta sea en un momento o en un lugar que coincidáis, que os transmita paz y tranquilidad para que así podáis transmitir una sensación de relajación para la persona que os gusta, para dar una buena impresión a la persona que os gusta, para ello si necesitáis contar con la opinión el consejo de un amigo o de una amiga no lo dudéis, que sea un amigo o una amiga de verdad, que os quiera de verdad, que os conozca a fondo y que sepa aconsejaros en base a cómo sois vosotros vosotras, pero vais a tener tendencia a ser vosotros vosotras los que os queráis acercar a ese ser querido, amado querida, amada con la que queréis iniciar una relación pero para ello os aconseja las cartas que actuéis con cierta cautela pidáis consejo os mantengáis tranquilos que lo hagáis en un momento y en un lugar que transmita paz para que así podáis darle la impresión que realmente tiene que llevarse esta persona pero vais a ser vosotros los que vais a querer dar el primer paso Virgo si seguís estos pasos lo vais a tener fácil para poder conversar con esta persona que os gusta tanto para poder dar ese primer paso vamos a ver el factor sorpresa para Virgo en el mes de noviembre que es lo que viene extraño San Valentín soy Cali morir para renacer hada del farolillo una solución clara Virgo el factor sorpresa para ti es que tanto contigo como para con los demás vas a sentir que la forma en la que te amas y la forma en la que amas a los demás hasta ahora era de una forma no adecuada y vas a ver claramente que eso tiene que cambiar lo vas a ver de una forma rápida clara que tiene que morir esta forma de amarte a ti mismo a ti misma y de amar a los demás para volverte a amar a ti mismo y a los demás de una forma mucho más clara simple y sencilla vas a tener una situación en la que esto te lo haga ver alguien o algo que puede que no sea muy positivo para ti pero sea el que te dé la solución clara decir esta persona me hace sentir mal y esto tiene que acabar porque lleva algo mucho más o bien o sea esta persona no me conviene me conviene más otras que están ahí esperándome que son mejores amistades voy a cortar esta relación de amistad para tener otras amistades mejores que se merecen una oportunidad vas a tener un punto en el mes de noviembre en que esto se va a terminar y va a empezar de nuevo pero de una forma mucho más clara más directa lo vas a ver te va a venir como una epifanía lo vas a ver muy claro esta forma de amarme no es la correcta esta forma de amar a los demás no es la correcta o estoy amando a gente que realmente no son correctos para mí de golpe lo vas a ver de golpe y esto va a cambiar de golpe en el mes de noviembre vas a quererte más y vas a quererte a las personas adecuadas y si ya tienes personas adecuadas en tu vida vas a saber quererlas mucho mejor porque cuando tú te quieres a ti mismo sabes querer a los demás y esto lo vas a ver muy claro en este mes de noviembre Virgo vamos a ver el consejo final para ti con el oráculo de Isis veamos a ver qué te aconseja el sol naciente el renacimiento del divino niño solar Virgo la carta te aconseja que cuando sientas este ímpetu esta sensación la abraces cuando sientas que tienes que venirte arriba no te preocupes no pienses que es algo equivocado o que ese día tienes el ego elevado no esta carta te aconseja que abraces esa idea ese pensamiento esa vibración porque en el momento en que te llegue es la señal indicada para que lo hagas cuando tengas esa impresión esa sensación de que tengo que elevar el ego me tengo que querer más no la deseches abrázala y llévala a cabo quírte más esto hará que renazcas esta carta te está aconsejando que renazcas en luz renacer en luz es subir la autoestima quererte más y lo vas a conseguir esta carta te aconseja que cuando te venga esa sensación la abraces porque lo conseguirás no quiere decir que incrementes tu ego que tú eres mejor que los demás no sino que incrementes tu ego de forma positiva para decir me quiero sé lo que valgo sé cuánto aporto y nadie me lo va a hacer dudar ¿sí? pues Virgo espero que te haya gustado la lectura del mes de noviembre como siempre digo si no resuena déjalo ir y nos vemos o dimos en la lectura del mes de diciembre un gran abrazo que no resuena